Estas son las camionetas que patrullan por las calles de Calera de Tango y que tienen a su alcalde, Erasmo Valenzuela, en el ojo del huracán. Y es que el jefe comunal decidió crear una policía municipal, ante lo que él considera un lento actuar de carabineros. Bueno, los motivos y las razones son el clamor popular de que la gente quiere ver a nuestras policías trabajando en el terreno. Hemos tenido un par de situaciones que el año pasado fueron de conocimiento público aquí en la comuna. Y a consecuencia de esas situaciones, que los carabineros asistieron a accidentes de tránsito en la locomoción colectiva porque no habían vehículos, se suscita y yo aviso a partir del año pasado, el 14 de diciembre, al alto mando y a todas las instituciones del Estado la creación, digamos, de este cuerpo policial. Desde carabineros rechazaron completamente la medida, acusando que esta sería constitutiva de delito por presunta usurpación de funciones. Desde el Ministerio del Interior, el tema causa preocupación. Yo pedí el pronunciamiento de la Contraloría. La Contraloría se debe pronunciar sobre la legalidad de los actos administrativos y este es un acto administrativo, es una resolución municipal. Independiente del dictamen de la Contraloría, ¿puede un municipio crear un organismo de seguridad con las mismas atribuciones de las policías? La Constitución entrega a las fuerzas de orden y seguridad pública, o sea, carabineros e investigaciones, exclusivamente la tarea de orden y seguridad pública del país, o sea, eso no hay duda alguna. Y lo que sí le entrega la ley de municipalidad a las municipalidades es realizar acciones en prueba de la seguridad, sin perjuicio, dice la ley, sin perjuicio de lo que le corresponde al Ministerio del Interior y de Seguridad Pública y a las policías. Hay que esperar un pronunciamiento, como digo yo, estoy tranquilo porque ese pronunciamiento va a ser a favor mío. Yo estoy amparado en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Más allá de la legalidad, el tema causa opiniones diversas en los vecinos de la comuna. Está bien bueno porque hay mucha delincuencia. Totalmente fantástico que lo haya hecho y felicitando a la alcalde por el labor que está haciendo, porque es el primero que yo he escuchado a través de mis años, que sea algo ejemplar para la comuna. Existen los carabineros de aquí de la comuna, ¿para qué gasto tanta plata en esos vehículos? Porque no son cualquier cosa, son los medios autos. Cualquier persona que use la razón va a ver que esto no puede funcionar, que la policía es una policía, es carabinero, es detective y que no puede atribuirse cualquier persona, cualquier entidad, el andar armado. No se puede, eso es la ley de la selva, la ley del oeste. De esta manera, sigue en discusión el tema de las atribuciones que debe tener la seguridad comunal. Luego de la polémica que causó esta semana el alcalde de las Condes, Joaquín Lavín, por entregarle gas, pimienta y bastones retráctiles a los guardias municipales. Felipe Samarín, CNN Chile.